Bien chicos, esta semana estábamos viendo el tema de los medios de comunicación masivos, vimos en la clase anterior, página 138, lo que era la estructura de la noticia, explicamos cada uno, explicamos lo que era el titular, la entrada, la entradilla, el cuerpo, bien. Bien, vimos cómo se elaboraba una noticia en la página 139, les había dicho a ustedes que tenían que buscar una noticia, buscar con una imagen y responder lo siguiente, ¿cierto que lo había dicho? Para posterior, cuando, si lo dije en clase, cuando lo vaya a revisar, ya usted lo tenga listo, ¿sí? Les había dicho que tenían que resolver el punto 1 y 2, ¿cierto que lo dije? ¿Qué les dije? Si no tienen periódico, la pueden hacer impresa, ¿ven? La busca, la noticia. Busca una noticia que tenga una imagen y responde las siguientes preguntas. ¿En qué sección del periódico aparece la noticia? Lee la noticia y contesta qué ha sucedido, quién la ha protagonizado, dónde y cuándo y cómo ha sucedido. Esto era trabajarlo en el cuaderno, copiar la pregunta, pegar la noticia en su cuaderno, copiar la pregunta y responder la misma. Bien. ¿Cuál es el dato que se destaca con la imagen? Si yo tengo una imagen de un libro, ¿qué destaco en la noticia? Información. Y destaco el libro, ¿verdad? Ajá. Jóvenes, aprovechando la semana del 22 al 29, o sea, el día de hoy, se celebra el Día del Libro aquí en Panamá. Bien. Entonces, como les decía, esto lo tienen que hacer en su cuaderno. Fíjense, página 139. Fíjense que les estoy avisando con tiempo. ¿Quién ya hizo esta parte de la noticia en su cuaderno, de los que está aquí? ¿Quién lo hizo? Yo lo hice en el libro, porque yo voy a hacer una de Messi. Lo hizo en el libro, ok. Bueno, pero tiene que hacer la parte donde tiene que pegar la noticia. ¿Dónde pegó la noticia en el libro? No, no. Bueno, ya adelantó. Bien, vamos aquí. En la página 140. Bien. Nosotros en su momento habíamos hablado de lo que era la crónica. Sabemos que la crónica es una noticia ampliada en la que los hechos se desarrollan extensamente. ¿Verdad? Bien. ¿Quién conoce diferentes tipos de crónicas? A ver, ¿quién me puede decir cuántas crónicas existen? ¿Quién me puede decir? Menciónenme tipos de crónicas. Crónicas literarias. Crónicas deportivas. Periodica. Periodica, profe. Histórica. Policiacas deportivas. Policiacas deportivas. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien. La crónica, cuya raíz griega significa tiempo. Bien. Normalmente se dice que la crónica está sometida a varias avariaciones durante la historia. Pero resulta que hoy en día una crónica se ha convertido con un tema de la actualidad. Se le llama crónica, se investiga, pero con temas de la actualidad. Se destilaba o se decía que la crónica solamente se trataba de cosas que sucedieron en un tiempo determinado. Ahora se dice que actualmente hay crónicas con temas de la actualidad. Las características de la crónica. La crónica es un estilo situado entre la noticia, la opinión y el reportaje. También es un medio de comunicación masiva porque está informando a quien al receptor, en este caso, que somos nosotros. El autor debe explicar la razón, las interpretaciones que exprese y construir su texto, de modo que la información se interprete bien. La crónica de acontecimientos deportivos o artísticos no debe olvidar los datos fundamentales para que los lectores que no lo han presenciado, aunque hayan sido transmitidos por radio o por televisión. Fíjense que todo lleva sus lineamientos, ¿verdad? Y aquí podemos observar en la página 142, ponga la fecha de hoy, 22 de septiembre de 2021, crónica ensayística. Más que narrar hechos, este tipo de crónica se concentra en la exposición y argumentación de las ideas del autor sobre el tema que dio origen a la crónica. El tema del escrito puede ser una noticia, una observación o una anécdota del autor. Crónica ensayística. A ver, Jaime, ¿qué entiende usted como crónica ensayística? Que cuando presentas un proyecto o un texto. A ver, Carolina, ¿qué comprende usted por crónica ensayística? ¿Qué entiende usted como crónica ensayística? Erick levantó la mano. Dígame, Erick, ¿qué comprende usted por crónica ensayística? Que se concentra en exponer las ideas del autor sobre el tema de la crónica. Ok, muy bien. Carolina, Jacob, ¿qué comprende usted por crónica ensayística? Cuando uno presenta algún trabajo o lee algo. Ok. Bien. Seguidamente, Carolina, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué puede opinar usted acerca de la crónica ensayística? Deme su opinión. Bien. Seguidamente, vamos con lo que es la crónica literaria. Automáticamente, cuando hablamos de crónica literaria, ¿qué se nos viene a la cabeza? El área de la literatura, ¿cierto? Este tipo de crónica, la realidad cede el paso a la ficción narrativa. En este caso, el escritor que hace intercala hechos de un acontecimiento real que ha sido noticia con otros provenientes de su imaginación. Sirven como ejemplo dos libros de Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada y el Relato de un Náufrago. Bien. La crónica, dígame. La crónica literaria son los poemas, todo lo que es escrito. La crónica literaria, ajá. Es que este tipo de crónica, la realidad cede al paso a la ficción. Muy bien. Bien, chicos. Seguidamente, vemos lo que es la crónica policiaca. Esta narración cuenta por escrito, de acuerdo a orden cronológico, de hechos que condujeron a qué cosa, a un crimen o un delito. También se refiere a la narración de hechos que sirvieron para esclarecer el crimen. Bien. Tenemos crónica periodística. Su tema es la noticia destacada. ¿Por quién? Por el cronista. Con el fin de que la crónica periodista tiene un fin. Despertar interés. ¿Por quién? Por nosotros los receptores. ¿Verdad? Bien. Fíjense que estamos dando un tema de los medios de comunicación vacíos. Elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre la noticia y la crónica. Vamos a copiar, por favor. La diferencia en la noticia, semejanzas y diferencias en la crónica. ¿Se ve bien? Vamos a copiar, jóvenes. Voy a maximizarlo aquí. Por eso ya lo pusimos como en la... Sí, pero hay algunos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Sí. Bien. La noticia y la crónica. Las diferencias en la noticia es de actualidad inmediata. Su estilo es objetivo, sin elementos subjetivos. No incluye análisis. Cuando hablo de diferencias, ¿qué comprenden ustedes por diferencias? Cosas diferentes, por fin. Ajá. ¿Qué comprende usted por diferencias? Quiero que tengan claros los conceptos. Ajá. ¿Qué comprende usted por diferencias? Porque lo dicen. Ajá. La palabra te lo dice. Diferencias lo que lo hace diferente. No sé, yo sé qué semejanza. Ajá. ¿A qué semejanza? Son como los libros y los cuentos e historias que te dan información sobre algo. Ajá. Y que tienen alguna semejanza, ¿verdad? Que se parecen. Bien. Diferencias de crónica. Dice, elabora un cuadro comparativo con las semejanzas y las diferencias entre la noticia y la crónica. Diferencias de la noticia. Es de actualidad inmediata. Su estilo es objetivo sin elementos subjetivos. No incluye análisis. Semejanzas. Acuérdense, la noticia y la crónica. Son textos informativos. Se relacionan con realidades de interés general. Diferencias entre la noticia y la crónica. Es de actualidad menos inmediata o inactual. Puede incluir análisis. Su estilo es ameno. Puede incluir elementos subjetivos o de opinión. Bien. 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 ¿Estoy dando tiempo para los estudiantes que de pronto no han copiado? Profe, yo lo copié. Bien. Aprovechando que estamos aquí. El día de ayer se hizo un ejercicio. Donde se trataba de, como el título lo decía, cómo mejorar la expresión escrita. Este ejercicio tenía como objetivo hacer que usted mejorara, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo de la gotera? Mejorara su ortografía y también tener una mejor comprensión lectora. Yo les mandé un plan donde decía, ¿cuál eran los pasos para hacer un texto narrativo? Y también estaba la planificación del contenido de un texto narrativo. Muchos estudiantes simplemente me copiaron un cuento, pero a veces hay que seguir indicaciones y lo expliqué. Voy a compartir. Yo les envía a ustedes este documento. Escúcheme primero. Este documento con tiempo. El ejercicio era cómo mejorar la expresión escrita. Yo no le iba a poner en su ejercicio desarrollar estas definiciones. No. Y yo les dije, estudia conciencia y aprenda a hacer todo lo que está aquí. Y les leí los pasos para hacer un texto narrativo. Fíjense la pregunta. Tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo. Y les dije, deben hacer un cuento. Y fíjense que aquí está la explicación. Claramente está la explicación. Fíjense. Aquí te lo dice. Aquí te explica qué es la expresión escrita, cómo mejorar la expresión escrita, cómo hacer una narración. Y te dice, existen diferentes tipos de textos narrativos. La novela, el cuento y la noticia. Y yo dije, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo. En este caso, les puse el ejemplo del cuento. Si usted iba a hacer un cuento y decía, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto. Esto era lo que usted tenía que hacer, planificar el contenido de su texto. Pero no era que usted me iba a escribir un cuento y allá va. No, tenemos que analizar, tenemos que ser más analíticos. Piense y lo expliqué una, dos, tres veces y también el ejercicio lo hice. Tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo. Lo iba a hacer por medio de un cuento. Aquí te decía cómo se hacía, qué ocurre, quién ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurren los personajes. O sea, aquí te explicaba cómo se hacía esa planificación. ¿Cierto? ¿Ven? Luego les digo, realice una descripción de su lugar favorito, un lugar que haya visitado. Aquí se le había plasmado cómo se hacía una descripción de una persona, cómo se hacía la descripción de un animal y cómo se hacía la descripción de un lugar. ¿Cierto? Ahí está. Pero no es estudiar por estudiar. Tenemos que estudiar analizando. ¿Ven? Ahí está. Entonces hay estudiantes que simplemente me copiaron el cuento y no era así. Había que ser, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique, planifique el contenido de un texto narrativo. El ejercicio, 20 puntos. Usted tenía que trabajar esa parte. Si no lo hizo de esa manera, tristemente, no va a tener los 20 puntos. Tenemos que aprender a escuchar, que eso es lo que nos está faltando. Aprender a escuchar. El ejercicio de mañana es este. Las reglas ortográficas esenciales en el español. Se debe estudiar esta parte que está aquí. Los ejemplos que en su momento copiamos en nuestro cuaderno de español. La clase está grabada en YouTube. Por favor, revise su video que están allí grabadas. Seguidamente, aquí hay algunos ejemplos. Seguidamente tenemos las reglas de la B, de la V. Todo esto se lo tiene que estudiar. Fíjense que se lo estoy planteando. La regla de la H, la regla de la Z, C y S, la regla de la Y, la regla de la G y la J, las reglas de la R. Y aquí las reglas ortográficas que se las menciono nuevamente, lo que son las palabras agudas, graves, esdrújula y sobresdrújulas. Bien. Seguidamente le pongo otra imagen. Usted se tiene que aprender el concepto, cómo utilizarlo. Y obviamente estar preparado para hacer oraciones. Porque con oraciones es que aprendemos con ejemplos. ¿Verdad? Este es el ejercicio de mañana. Por favor, vaya al YouTube y vea la clase que fue grabada. ¿Sí? Me iba a decir algo, Jaime. Sí, que yo hice, ahí decía que pusiera un texto narrativo como un cuento. Yo hice el cuento con desenlace, desarrollo y primero lo inicié, después lo desarrollé y después ya lo terminé. Por eso, porque hay que seguir el plan, porque ahí lo decía. Tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto. Eso está explicado. Pero no era agarrar un cuento y ponerlo y allá te va. No. Había que seguir unos parámetros. ¿Ven? Entonces. ¿Por qué dice está bien? Sí. Sí, está bien. Entonces, prepárense para el ejercicio de mañana. Recuerden, la ortografía es muy importante. Esta es la finalidad de estos ejercicios. ¿Sí? Mejorar la compresión escrita. Dios primero. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Estar a ti. Chao, profesora. Chao, mañana. Chao. Gracias.